Voy un momento, voy Soy un representante de YouTube ¿Representante de YouTube? Te están buscando, hay un representante de YouTube que vino a buscarte ¿A mí? ¿Preguntó fue por mí y no por Parcer? Sí, preguntó solamente por ti Pero es que todo eso se hace por medio de un correo Y si podemos ir a mi correo y ver, no hay ni siquiera una solicitud de visita O de que iban a estar acá Es bastante raro, así no funcionan las cosas No le vas a arruinar esta oportunidad, Tatis, por tus malditos celos No son celos, lo estoy haciendo solamente para asegurarme De que realmente la persona que está abajo es un representante de YouTube Maldito Yo no te quería ver a mí Solamente te vi y vine a buscarte ¿Cómo así? Pero Juana, ¿qué dice lo nuestro? Ya acabo hace muchísimo tiempo, estás muy loco ¿Quién es el ex novio? Parcer, espera ¡Lárgate de mi casa! Ahora, no te quiero ver más ¿Quieres que te rompa la cara? Ven, ven que te la rompo Ven, ven El niño que se hace lindo pues Ven, te dejo bien lindo pues Este puño Sácalo ahora, mujer barbuda A mí no me hables, por favor Sí, Leo, sácalo Cálmate un segundo Te lo pido Sácalo Obviamente Quiero ser él en mi casa Lo voy a sacar de aquí Pero tú te calmas un segundo No quiero armar más problemas aquí Y tú, lárgate de la casa Eres un mentiroso No me voy a ir de tu casa No me voy a ir de tu casa Ven para allá, para afuera, mentiroso No, no me voy a ir de tu casa ¿Por qué le vas a ir? Estás en mi casa Voy a llamar a la policía Porque si me voy, me voy con Tatis ¿Ah, sí? Pues no creo Ella se queda acá conmigo porque es mi novia ¿Sí? Aprende a superar el pasado No Pobre de ti Supérame, supérame Ya, por favor, colabóranos y vete de la casa No, no me voy a ir Amor, vamos y oramos, arriba No, espera que él siga acá en mi casa Y si no coopera, voy a llamar a la policía Para que lo lleve a la cárcel y se pudra ahí Dale Pues no, no me voy de tu casa Dale, Leo Si quieres, ve y hablas con Tatis Y yo me quedo hablando con él, siéntate ¿Cómo lo vas a dejar acá? Ya, ve y si no tienes tus cosas No, no me voy para tu casa Te rompo todo Ya, no me toques Ven, vamos a hablar No pasa nada Vamos, sube Si esto hubiese sido Al contrario, también estarías así Sí, vamos a regalar Así que, por favor, entiéndeme Leo, ¿qué? ¿Te hizo así el culo? Dale, tú también vas al gimnasio No importa que él esté un poco más mamadísimo que tú No quiero arreglar las cosas así Así que más bien, suban ustedes dos ¿Cómo se llama ese perdedor? Suéltame ¿Cómo se llama él? Vamos, no sé Ah, ¿no sabes? Ahora te estás haciendo Llama a Nicolás, ya, vamos ¿A quién no sabe? Nicolás Si sigues acá, no me hago responsable No me voy de tu casa Ya, tú cállate, siéntate ahí Vamos, sube, sube Sube, amor, sube Leo, por favor, te lo pido ¿Qué vas a hacer? Sube Yo me encargo Esto no se va a quedar así No puedo creer, Tatiana Que estés haciendo eso Por eso Estabas insistiendo tanto en bajar Para hablar Con ese falso Representante de YouTube Con razón tenías tantas ganas de bajar, ¿verdad? Amor Sinceramente me alcancé a ilusionar De verdad creí que era una propuesta de trabajo Especialmente para mí No, Tatiana Me ilusioné, amor ¿Cómo logró encontrar la ubicación? Amor, en los videos de YouTube Ah, sí Y te tomó en la mano Y que regresemos ¿Qué está pasando? ¿Y acaso yo le dije que sí? ¿Acaso le has dado un motivo? ¿Le has dado un motivo para que él Sienta nuevamente cosas por ti? Él siempre estuvo muy obsesionado conmigo ¿Y tú no? Siempre, yo no Yo lo dejé a él ¿Estás totalmente segura? Yo no quería nada con él Te lo juro, amor Te lo juro Tatiana Yo creo que lo mejor Es que nos demos Un espacio ¿Para qué? Te lo estoy diciendo que no Solamente necesito estar solo un momento Ni lo quiero, ni lo extraño Lo superaste mucho tiempo Ve al baño Ve al baño Y yo me quedo aquí En la habitación ¿De acuerdo? Cálmate, ¿sí? No puedo creer No lo puedo creer Oh, Dios Dios, perdón Chicos Perdón, sí Estuve muy alterado Yo no soy así Solamente me dejé Llevar por la ira Y la verdad Eso estaba muy mal Solamente Sentí la sangre caliente Y quería acabar Con ese sujeto ¿Cómo se atreve A venir a mi casa? Y incluso Decirme que Se quiere llevar a Tatiana Es mi novia Por favor Es un loco Un psicópata Miren chicos No sé si se note Que estoy rojo Pero Estoy rojo de la rabia Dios ¿No terminamos de salir De una Cuando estamos En otra cosa? No puedo creer Que seas tan cara dura De venir a nuestra propia casa A buscar a tu exnovia No entiendes la palabra Exnovia Era tu novia Ya no lo es Además Déjame aclararte algo No te saco a patadas De la casa Y no es porque Te tenga miedo Es porque no quiero Armar más problemas aquí Igual bro Simplemente la extrañé Yo estaba fuera del país Y La encontré La vine a buscar ¿No viste como me miraba? ¿Cómo te miró? Con ganas de salir corriendo Ella no te quiere Ella me Ama todavía Au Cállate y deja dormir ¿Siempre estuviste acá? Número 19 Todo el tiempo Ay demonios Bueno 19 No hiciste nada al respecto El exnovio de Tatis Está abajo De días Baja Y aprovechar ¿Sí? Ayúdame Estuviste ¿Dónde está ese jueguito? ¿Dónde está ese jueguito? Hazle una broma Hazle pasar por Tatis Y le dices Ah ¿Querías a Tatis? Pues yo soy tu Tatis Dale Tatis Dale Tatis Dale Tatis Ve Por favor Hazle la vida imposible No sé ¿Por qué Leo Lo está defendiendo tanto? Dale por favor Parceritos y parceritas No sé Qué deben de estar pensando ustedes Pero háganmelo saber Aquí abajo En los comentarios Y por otra parte Sean bienvenidos A un nuevo video En este canal Todo lo que está pasando Es una locura Si no vieron el anterior video Tienen que ir a verlo Para que entiendan Todo lo que está sucediendo En estos momentos Si son nuevos o nuevas Y quieren pertenecer A esta hermosa familia Lo único que tienen que hacer Es suscribirse Activar la campanita Y lo más importante Dejar Tu like Chicos No sé qué hacer No quiero recurrir A la violencia ¿Qué puedo hacer Para sacar a este sujeto? Está invadiendo Mi casa Pues lo más correcto Será llamar a la policía ¿No? Entonces La vida Imposible Hasta que no quiera Volver a pisar esta casa Nunca Jamás No seas iluso ¿No te diste cuenta? Está embarazada Está esperando un bebé Eso no te queda en la cabeza ¿Te está esperando un bebé Con un Loco? ¿No viste como me atacó? ¿Y cómo se pondría él? Obviamente Reaccionó así Porque tú Viniste a violar Nuestra privacidad Nos mentiste en la cara ¿Cómo te pondrías tú Si yo entro a tu casa Buscando a tu esposa O a tu novia? Agradece Que no somos violentos O si no Ya te hubiéramos agarrado Todos a patadas Yo creo que no, bro ¿Cómo te hago entender? Necesito que te vayas Ya mismo A patadas Así que ¿Qué estás buscando a Tatis? 9-9 Leo Déjame esto Soy Tatis Y vengo a hablar Con mi ex novio Oye No es Tatis Me estás buscando Y yo sé que Quieres de esto Y no digas que no soy Tatis Mira El mismo pelo La misma sensualidad ¿No quieres estar conmigo? No Mira No Por favor No seas maldito No seas maldito No seas maldito 19-19 Golpeaste a una chica ¿Estás bien? No Creo que me lastimó mucho Me duele el brazo ¿Cómo te atreves a golpear a mi amigo? Se me salió el hombro Acomódalo Acomódalo Respira Uno Dos Tres Dijiste que Parso estaba loco, ¿no? ¿Quieres conocer el verdadero significado de locura? Pues te presento el número 19 Amor, sal, ¿sí? Por favor, discúlpame En serio lo lamento Pero me dio un ataque de celos Ya tuve mi espacio Ya respiré Ya me tranquilicé Así que me imagino que tú también ya lo hiciste Muy bien, sal Sí, amor Ya me tranquilicé Ya me siento bien Bien, sal, amor Perdóname, ¿sí? No, amor Es que me trataste muy mal Ni siquiera me quisiste escuchar ni nada Amor Pero me dejé llegar por el sentimiento de la ira Discúlpame Sal de ahí Ven Tranquila Tenías muchísima rabia, amor Sentí que me trataste mal Perdóname Por eso te estoy pidiendo disculpas Siéntate ¿Sí? ¿Podemos estar bien los dos? ¿Te parece? Sí, no podemos estar bien Pero No sé, estoy pensando mucho en las cosas, amor Y tus amigos no nos quieren ver más juntos Yo no quiero causarte más problemas Te he estresado mucho ¿Pero qué estás diciendo, Tatis? ¿Te estás enloqueciendo? No, no Amor Una relación no siempre puede ser perfecta Así que si hay problemas Los dos podemos superarlos Así que no te des por vencida tan pronto Así que tenemos que superar cualquier problema juntos siempre ¿De acuerdo? Amor Es mejor que yo me vaya de la casa ¿Cómo así que te vas? Sí, amor No puedo estar más acá Ya no nos quieren ver juntos Ya sea que lleva todo esto ¿Qué? Te estás haciendo la víctima Para irte con el chico de abajo Con Nicolás, ¿verdad? Te estás escuchando lo que estás diciendo No, te estás escuchando tú Te vas a ir cuando él está acá Y él quiere que tú te vayas con él Yo no me voy a ir con él Yo no dije me voy a ir con él Dije me voy de la casa yo sola Porque quiero mi tranquilidad Y para el bebé también He tenido muchísimo estrés, David Muchísimo Y para el bebé también Te vas cuando él ha llegado a la casa Raro, ¿no? Yo creo que tú te vas a ir Es con tu exnovio Raro, ¿no?